Salviol dentro de la olla, en la caja llega el segundo palo, gol, 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 granero GOOOOOOOL Del Real Madrid de La Coruña Marca Granero, la jugada con el balón en el aire, al primer remate no, al segundo tampoco Volvió a meter el balón a la olla, al segundo palo llegó el pirata al abordaje De Riazor, marca el Madrid que está más cerca del Barça, de por cero, Real Madrid 1 Cuatro toques de cabeza, Alviol 1, Lopo 2 Se la da Laure hacia atrás, ahí la pone Alviol, Laure peina hacia atrás Y Granero, y antes me ha despejado Valerón de cabeza también Falta ahí de Lopo de...